¿Por qué nos unimos? Porque Sophie es una role model, es un ejemplo a seguir. No solamente canta divino, es súper creativa y talentosa con sus accesorios, sino que es una mujer de Dios. Entonces esas fueron las razones. Además, sus accesorios complementan perfectamente una buena chaqueta. Yo creo que también nos unimos porque mejores somos dos. Me encanta la marca de Vane, me parece que es súper creativa, súper fashionista. Y bueno, me encanta el sentido también de la marca que le trae una transformación a la mujer. Cuando dos hijas de Dios se unen, tienen más recompensa por su trabajo. ¡Suscríbete al canal!